Me voy Y decirte adiós Porque sé que si te digo Querrás irte conmigo Pero hoy me voy Me voy Sin decirte adiós Y no quiero que me sigas Vale más que ni me escribas, mi amor Pues no sé dónde voy Pero si es que tengo suerte Tendré Pa' llamarte a ti El de suspirar tan fuerte Que tú me has de oír aquí No sé Pa' dónde voy Y aunque quiero despedirme Darte un beso antes de irme Mi amor Me voy Me voy Sin decirte Adiós No sé 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 No sé